Han pasado cerca de tres meses desde que los 158 cubanos llegaron procedentes de Paso Canoas hasta el sector de Pérez Celedón. En ese momento se especuló mucho sobre el momento en el que iban a salir del país para continuar su camino a los Estados Unidos. Aquí pasaron Nochebuena y recibieron el año 2016 en medio de la algarabía que les generó la noticia del gobierno en el que se les confirmaba su salida del país en vuelos hasta El Salvador y posteriormente hasta México. Pero el tiempo pasa y en casa sin ahí los cubanos dicen no saber nada sobre su futuro, pues les cambian la información cada semana. Mira, nosotros no es tanto lo que sabemos como lo que no sabemos. Nosotros nos dan información y mucha de la información que nos dan al poco tiempo después resulta que no es la que nos dieron, ¿me entiendes? Es falsa la información. O hasta cierto punto tal vez se le va de las manos a los que nos dan la información. Y nos choca mucho eso, eso de que hoy nos dicen una cosa y mañana nos dicen otra. Entonces, inclusive nos han dicho, pónganse en la página de la presidencia, pero muchas veces las cosas de la página de la presidencia también cambian. Entonces ya no sabemos cómo, ejemplo, yo en mi caso ya estoy que no veo ninguna noticia, que llega el momento y punto. Mira, aquí la gente de la casa sin ahí hacen lo que puedan, eso al menos pienso yo. Y estamos súper agradecidos de la gente de aquí. Sí tratan de calmarnos, de que estemos tranquilos y esas cosas, pero hacen lo que pueden y ellos igual están desinformados, ¿me entiendes? Ellos dicen que la alegría aún se mantiene, pero que la situación se está tornando estresante por el tiempo de espera. Sí, no, no sé, hay que responderte. Yo gracias a Dios tengo mi plata, gracias a mi hermano, por supuesto, y no sé, por ahí estoy bien yo, por lo menos. La alegría que se vivió en diciembre ya se convierte como, ya llega a ser como tenso, como un estrés, como ¿cuándo va a llegar el día? Mira, la alegría se mantiene, todo el mundo quiere llegar a Estados Unidos, ¿qué pasa? Que lo que no sabemos es cuándo, y eso es lo que nos mata, eso es lo que nos vuelve impacientes, ¿me entiendes? Pero sí, muchos ahora salen por el noticiero, dicen que ya nos vamos pronto y igual la alegría va a volver, ¿entiendes? La alegría está, la alegría está lo que nos ha desbordado, ¿me entiendes? Incluso algunos decidieron dejar el albergue. De 158 que llegaron el año anterior, actualmente solo hay 90 cubanos. Dos cubanas embarazadas y sus parejas salieron en vuelos hacia Estados Unidos. Otros han optado por viajar con ayuda de los coyotes, guiados por la desesperación de no saber lo que va a pasar. Además, uno se devolvió a Cuba. En realidad, de los 158 que inicialmente llegaron acá al albergue, se han ido cuatro, que son mujeres, dos mujeres embarazadas con sus parejas, uno que regresó para Cuba y como el resto de los, solo quedan en el albergue, perdón, 90. El resto salieron con coyotes hace ya bastante tiempo. Hoy día el albergue está relativamente tranquilo, siempre con la situación que más nos ha afectado es la falta de una información oportuna que genera algún nivel de estrés, sobre todo estar sin conocer acerca de cuántos vuelos están haciendo, se están haciendo, pero en lo demás la gente aquí ha estado bastante tranquila en el asunto. Incluso en Casa Sinaí dicen que contrario a lo que muchos podrían pensar sobre el estado emocional de los cubanos que comen y se hospedan de manera gratuita, ellos no están del todo felices, pues el estrés se está apoderando de ellos. Sí, es este, a veces pareciera como que, como que ellos están aquí felices porque están comiendo y durmiendo y no pagan nada, pero no es cierto, o sea, desde el inicio el objetivo de ellos es de Estados Unidos, este, tres meses después de haber salido de su tierra, haber pasado muchas cosas y ciertamente estar aquí bien no es lo que a ellos los tiene felices, en realidad ellos nos manifiestan, los ticos los hemos acogido muy bien, pero ellos ya tres meses de estar así en el país, sin hacer nada, este, sin saber, con información oportuna y fiable, este, eso les ha generado un nivel de estrés casi a la mayoría. Según el último reporte que recibieron, los cubanos podrían salir en tres semanas del país. ¡Gracias! ¡Gracias!